En octubre del 2023, el proceso de intermediación financiera del sistema bancario y financieras continuó con su dinámica positiva, destacando el incremento en la actividad crediticia y el buen desempeño de los depósitos del público, que continuaron registrando variaciones interanuales de dos dígitos. Asimismo, la calidad del crédito registró mejoras, mientras los niveles de liquidez y solvencia se ubicaron por encima de lo requerido. El análisis de las fuentes y usos de los recursos del sistema bancario y financieras en el acumulado a octubre del 2023 indica que las principales fuentes de recursos han sido el incremento de las obligaciones con el público y del patrimonio. Por su parte, dichos recursos han sido destinados principalmente al aumento de la cartera de créditos, así como a la reducción de obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos. En lo que respecta a la intermediación financiera, los depósitos del crédito registraron un crecimiento del 15% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito se incrementó en 16%. También se observó que los resultados positivos en la calidad del crédito se mantienen, ya que la cartera vigente presentó el 93.7% de la cartera bruta total, mientras el ratio de cartera en mora a cartera bruta fue de 1.2%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.